¿Tú crees en las diosidencias? ¿Crees en las cosas en donde sabes que estuvo la mano de Dios ahí? Hay situaciones en la vida que te ponen en el lugar correcto, a la hora correcta, el momento correcto. Quédate en este espacio, que lo estamos haciendo de nuestro corazón a tu corazón. Las diosidencias son situaciones extraordinarias, mágicas, que pasan a diario. Todos los días de tu vida puedes ser cómplice de una diosidencia. A veces no quieres salir de tu zona de confort y no quieres ir a esa fiesta porque te da flojera. O no quieres ir a ese viaje porque no te agrada la persona que te invitó. Pero ¿qué pasa? Que de repente, a ese lugar al que tú no querías ir, conoces a las mejores personas o al amor de tu vida. Esa es una diosidencia. Las diosidencias suceden cuando menos lo esperas, cuando menos lo planeas. De hecho, ha llegado a pasar situaciones en las que hay personas que no se suben al camión, se enojan con todas las personas, con los del mostrador. Les dicen hasta de lo que se van a morir y resulta que ese camión sufre un accidente. Esa es una diosidencia. Tienes un ángel de la guarda tan maravilloso que a pesar de que te pone obstáculos o zancadillas y tú en ese momento haces el berrinche más terrible, está como diosidencia del destino deteniendo tu camino para que tú no sufras un accidente. O de repente vas muy acelerado, ves, y la llanta del coche ya está ponchada y dices, no, voy a llegar tarde a este o cual lugar. Y resulta que también como diosidencia, algo malo te podía pasar. Algo malo podía pasar con esa situación de la llanta ponchada o inclusive a veces hasta cosas más pequeñas. Las cintas desabrochadas pueden ser una diosidencia que te está advirtiendo o te está previniendo de algo negativo que va a pasar. Pero también hay diosidencias muy buenas, diosidencias en las que vas a la fiesta que no querías asistir porque iba a ir sultano o fulano que no querías ver, pero resulta que conoces al mejor amigo de toda tu vida. O al amor de tu vida. Resulta que ahí en esa fiesta en la que tú estás sentado como aguacate haciendo gestos, llega alguien y te empiezas a sacar plática y es el amor de tu vida, el papá de tus hijos o la mamá de tus hijos. Y entonces es la diosidencia más hermosa que puedes tener. Así es que el consejo para que evites no tener diosidencias, para que evites no salir de tu zona de confort, cuando no te lata, pero tú estés seguro de que sí tienes que ir, hazlo, atrévete, sal de tu zona de confort, rompe con esta rutina de vida y verás que seguro, seguro va a ocurrir una diosidencia. Sí, porque las diosidencias solamente pasan cuando menos lo esperas y además cuando no lo tienes planeado. Ha habido viajes en los que puede resultar que tú ibas para una cosa diferente y resulta que sales con el negocio de tu vida y te haces millonario. Que es importantísimo dejar de renegar de todo, todo el tiempo, porque entonces si tú dejas de renegar papá Dios y el universo, te van a ser acreedor y el ganador de una gran diosidencia. Agradece al universo todas las oportunidades que se ponen en tu camino, todas las mágicas personas que llegan a tu vida como ángeles terrenales y entonces vas a ser merecedor de muchas diosidencias. Recuerda, las diosidencias son todo aquello que tú dejas en manos de Dios para que suceda. Y si te gustó este espacio, regálanos un like, escríbenos aquí en tus comentarios qué otros temas quieres que nosotros abordemos y con mucho gusto, bien y de buenas, aquí nosotros les vamos a hacer el favor. Yo soy Luis Rivas. Y yo soy Marce Rivas. Y juntos somos... ¡Brujos en armonía! ¡Brujos en armonía!